Hay muchas señales que puedan indicar una pérdida de visión, por ejemplo, que no sea capaz de distinguir las caras de las personas allegadas, por ejemplo, amigos, familiares, que aún con las gafas puestas no pueda realizar actividades en visión próxima que antes realizaba, por ejemplo, leer, coser, tejer, cocinar, que le cueste trabajo combinar la ropa que se va a colocar, diferenciar los defectos que hay en las aceras, en las escaleras, la limitación del campo visual, que tenga problemas para moverse, que se choque con las cosas y que afuera la luz del sol lo desluye.